Fire, como se dice correr, 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 run, como se dice salta, leap, or jump, no, ¿cómo se dice? Over, encima, over, encima, over, salta, jump, Correo, correr, run, okay, do you know, recuerdo the, the exercicio de juego, do you understand, entiendes? Okay, ready, first group, go, hop, yes, second group, go, out, good, third group, go, up, encima, arriba, encima, más, arriba, so, here we go, first group, go, up, oh, yes, second group, go, yes, ready, go, si, estupendo, estudiantes, buen trabajo, ready, first group, first group, Opsman, go, up, si, second group, go, Justin, Cristal, si, Saúl, Moises, Erweite, go, up, Moises, Opsman, go, run, si, second group, go, si, ready, you go, up, si, si, oh, go, hi, let's go, reeh, go, go, how, si, essay, go, go, ya, way, ya, way, ya, way, ya, way, wirklich, ra, way, you go, go, si, ask, si,itol, si, ma' ahí, way, ya, 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 hour, ¡Cuál es el independence! ¡Juston! ¡Aww! ¡Weselyn, Saúl! ¡First group! ¡Reláteno! ¡Ut! ¡SecITH GROOM, GO! ¡FAZ GROUP, GO! ¡FIRST GROOP, GO! Segundo grupo, ¡go! Segundo grupo, ¡go! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Please return to your puntos! ¡Your points!